Sentamos sobre los talones, espalda ponemos recta, hombros abajo, manos sobre las rodillas. Como siempre, no olvidamos que hay que respirar por la nariz durante toda la clase. Relajan punto entre cejas, relajan el rostro, enderezan la espalda. Respiración larga, profunda, de manera cómoda. Con la coronilla de la cabeza, crecemos al cielo. Maravilloso. Y ahora, al inhalar, trato de elevar un poco el pecho, abrir los hombros y un poco curvarme hacia atrás. Al exhalar, manos pongo en las rodillas, mentón al pecho y como estamos agachando. Al inhalar, abro el pecho, me curvo ligeramente. Al exhalar, espalda redondita, mentón al pecho. Y sigue así en tu propio ritmo de respiración. Al inhalar, te abres. Al exhalar, te cierres. Unas veces más. Recuerda que ningún movimiento tiene que provocar dolor ni molestias. El proceso es de puro disfrutar. Vamos, una más. Espalda redondita, terminamos así. Un ratito, sentimos como se separan homópatos, como mentón se va más cerca al pecho. Y siguiente inhalación, vamos a extender los brazos. Posición Shashankasana. Y ahora con las manos, caminas hacia la derecha, lejos, sin despegar glúteos de los talones. Sientes bastante rico e intenso estiramiento en todo el costado izquierdo tuyo. Sigues respirando con tranquilidad. Al inhalar, vamos al centro. Al exhalar, caminas a otro lado. Y ahora sentimos como se extiende el costado derecho. Y al inhalar, volvemos al centro. Si paramos las caderas de los talones, nos encontramos en posición 4. Y ahora vamos a hacer el mismo movimiento como hicimos sentados. Al inhalar, arqueando la espalda, elevando el pecho. Al exhalar, mentón al pecho, espalda redonda. Sigue tu ritmo de respiración. Al inhalar, abres. Al exhalar, cierres. Movimiento se empieza desde el coxis. El último que termina el movimiento es el mentón. Y lo mismo. Al exhalar, primero el coxis y terminas con el mentón. Sigue tu ritmo de respiración. Última vez. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Vuelvas a sentar en los talones. Alejas un poco manos de ti. Extendiendo los hombros. Y ahora al inhalar, vamos hacia adelante, tratando de pasar pecho más cerca al piso posible. Te acuestas por completo. Abres pecho. Pecho aquí como en la cobra. Aquí como en la cobra. Y al exhalar, tú vas a volver. Intenta con fuerza de tus brazos levantarte y volver hacia atrás. Eso es más difícil de lo que se parece. Eso es más difícil de lo que se parece. Vamos. Al inhalar, vamos adelante. Acuestas por completo, caderas en contacto con el piso. Abras el pecho, hombros hacia abajo y atrás, pecho hacia adelante. Y después al exhalar, con fuerza de mis brazos, me empujo y me deslizo otra vez por el piso hacia atrás. Vamos. Inhalas. Exhalas. Más. Movimiento fluido. Todo se hace con cuidado. Aquí también vamos a fortalecer bastante tus brazos. Si no salga ahora, devolverse así cerca del piso, modificas, devuelvas de manera más fácil así. Y con el tiempo vas a sentir que cada vez se puede un poco más acercar pecho al piso. Última vez al inhalar adelante. Al exhalar, hacia atrás. Muy bien. Extiendes las manos. Relajas la espalda. Respiras. Y subimos a perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Primero, posición cuatro. Despegamos las rodillas desde el piso. Empezamos a empujar las caderas hacia atrás. Más. Más. Brazos extendidos. Espalda. Ojalá una sola línea recta también. Y si llegaste bien, extendemos una pierna y la otra. Y así vas cambiando una y otra. Preparando y calentando las piernas. Talón puede llegar al piso, puede no llegar ahora. No te preocupes. Haz lo mejor que puedes hacer en el momento. Caminamos así un ratito. Respirando. Y ahora vamos a tratar de hacer otra vez movimiento con la espalda. Desde aquí. Primero vamos a hacer espalda redonda desde el coxis. Vamos adelante. Todo el peso se pasa en las manos. Y nos encontramos en la posición de la tabla. Y luego, primero haces redondos los hombros. Espalda. Y terminamos en posición perro boca abajo. Adelante. Al inhalar. Atrás. Al exhalar. Hacer como una ola con la columna. Vamos a probar. Al inhalar. Adelante. Al exhalar. Atrás. Inhalas. Adelante. Tabla. Exhalas. Atrás. Vamos más. Sigue tu ritmo de respiración. Siente la columna. Cómo están moviendo las vértebras. Y por supuesto, cómo están trabajando harto los brazos. Última vez. Vamos a inhalar tabla. Al exhalar, hacia atrás. Y ahora, acercamos, caminando hacia las manos. Acercas al principio de tu mat. Relajas. Los brazos los ponemos sobre los codos. Y relajas el cuello, los hombros. Tratamos de mantener piernas extendidas. Sientes cabeza pisada. Relajando así la espalda. Suaves movimientos como el péndulo. Lado a lado. Lo puedes hacer con ojos abiertos o con ojos cerrados. Y finalmente nos paramos. Relajas los brazos. Y lentamente al inhalar, vamos hacia arriba. Abres las manos. Abres el pecho. Y al exhalar, manitos en los costados. Al inhalar. Arriba y un poco hacia atrás. Como tratamos de ir un poco al back bend. Al exhalar, posiciono tan asana. Vuelves hacia arriba al inhalar. Otra vez un poco hacia atrás. Aquí elevamos las costillas. Y doblamos levemente atrás. Al exhalar, abajo. Una vez más. Al inhalar, te subes. Al exhalar, bajas. Manos en el piso. Doblas las rodillas. Posición malasana. Espalda toda redondita. Abres tus rodillas y tratas de poner tu cuerpo entre las piernas. Bajas talones si te permite el cuerpo. Si no permite, talones en el aire. Manos si es posible. Extiendes adelante. Si no, te quedas aquí. Haciendo espalda redondita. Relajándola después de los back bends. Mueves un poco. Perfecto. Manos en el piso. Piena derecha hacia atrás. Rodilla derecha queda en el piso. Palma izquierda al lado de tu pie izquierdo. Si es necesario, pon mano sobre el bloque. Y vamos a hacer el círculo con el brazo derecho. Hacia arriba y abajo. Vamos. Al inhalar. Elevas el brazo derecho. Al exhalar, lo bajas. Al inhalar, elevas. Al exhalar, bajas. Dos más. Última. Muy bien. Y cambio el brazo. Izquierdo se va arriba. Y abajo. Al inhalar. Arriba. Abajo. Dos más. Cada vez círculo, ojalá más grande. Última vez. Maravilloso. Manos en el piso. Elevas la rodilla derecha. Te extiendes acá. Revisamos un poco cómo está la posición. Y siguiente exhalación. Piena izquierda se va hacia atrás. Rodillas en el piso. Y vamos por completo a acostar boca abajo. Extiendes brazos adelante. Pienas hacia atrás. Al inhalar. Brazo derecho. Y pierna izquierda arriba. Al exhalar, abajo. Cambiamos. Brazo izquierdo, pierna derecha. Tomas aire. Al exhalar, abajo. Cambio. 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 Coordina respiración con el movimiento. Cambio. Cambio. Últimos dos. Muy bien. Manos bajos de los hombros. Rodillas bien apoyadas. Levanto hacia atrás. Shashankasana. Relajo la espalda. Luego me levanto al perro boca abajo. Tratamos de aquí interesar la espalda lo más posible. Y lento otra vez caminamos hacia adelante. Se puede doblar un poco las rodillas si todavía no te da flexibilidad. Ponemos manos sobre los cordos. Relajamos los hombros. Cabeza. Rodillas extendidas. La cola hacia el cielo. Cadera sobre los talones. Y de aquí lentamente otra vez hacia arriba. Mañitos arriba y leo. Y manos al costado al exhalar. Empezamos otra vez y releve hacia atrás. Al inhalar te extiendes. Empuja escaleras un poco adelante. Al exhalar. Uttanasana. Doblamos. Al inhalar otra vez. Al exhalar abajo. Última vez. Al inhalar arriba. Al exhalar abajo. Doblas rodillas otra vez. Posición malasana. Espalda redonda. Rodillas abres y empujas tu cuerpo entre las piernas. Baja talones si se puede. Si no se puede está en el aire. Vuelve. Respiramos. Extiende un costado el otro. Juega con la columna. Y de aquí acercas manos hacia ti. Y pierna izquierda se va hacia atrás. Rodilla izquierda en el piso. Palma derecha al lado de pie derecho. Y cuatro círculos con brazo izquierdo. Vamos. Al inhalar arriba. Al exhalar abajo. Inhalo arriba. Abajo exhalo. Dos más. Cambio el brazo. Derecho arriba. Medio. Abajo. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Manos en el piso. Elevas la rodilla izquierda. Unos segundos acá. Y el siguiente exhalación. Pierna derecha se va hacia atrás. Rodillas en el piso. Y despacio estás bajando. Hasta que tu vientre toca el piso. Extendemos los dos brazos adelante. Y ahora al inhalar vamos a elevar y brazos y piernas. Al exhalar bajar. Vamos lentamente. Vamos lentamente. Sin impulso. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo. Sigue tu ritmo de respiración. No te apures. Al inhalar arriba. Al exhalar abajo. Eso ayuda a fortalecer bastante la espalda. Y al final eso previene cualquier dolor en zona de lumbar. Mantiene la espalda firme. Mejora la postura. Muy importante practicar esas posiciones. Dos más. Y ahora para la última vez. A inhalar. Levanto. Y mantenemos. Sigues respirando. Una respiración más. Y descansas. Muy bien. Manos bajos de los hombros. Otra vez con fuerza de tus brazos. Deslizas hacia atrás. Posición. Shashankhasana. Relajas aquí la espalda. Y subimos. Pero boca abajo. Adho mukha shvanasana. Puedes permanecerte así. O quizás ya estás suficientemente fuerte para elevar el brazo derecho. Y ubicar sobre la pierna izquierda. En zona de la rodilla. Tu pantorrilla. O más abajo en el tobillo. Depende hasta donde puedes llegar. Intenta. Vamos a mantener eso por tres respiraciones. Es como cruzando. Y si es posible. Si llegaste aquí. Tratas de mirar al cielo por debajo de tu axila izquierda. Miras por debajo de tu axila. Y respiras. Tres. Dos. Y uno. Vuelvas palma. Derecha en el piso. Levantas la izquierda. Y la ubicas sobre tu pierna derecha. Miras por debajo de tu axila derecha. Tres respiraciones. Uno. Dos. Tres. Mano en el piso. Y otra vez, caminando, volvemos hacia las manos al principio de mat. Relajas. Otra vez, puedes ubicar manos sobre tus codos. Y mover lado a lado como un pérdulo. O permanecer en estática. Relajando bien la espalda. Súper bien. Al inhalar, lentamente hacia arriba. Con mucho cuidado. Y al exhalar, manitos en los costados. Otra vez, vamos a hacer tres big bands suaves hacia atrás. Caderos adelante. Elevas las costillas. Al inhalar, abres pecho. Y al exhalar, adelante, Uttanasana. Otra vez, arriba, atrás. Puede ser muy poco. Cuida tu espalda sin sobreforzar. Una vez más. Exhalar. Doblamos adelante. Relajas. Otra vez, doblamos las piernas. Posición Malasana. Esa es posición súper útil en general. Hay que siempre practicar porque mejora flexión en los tobillos, en las caderas. El sentido de equilibrio y te prepara para muchas posiciones diferentes. Aquí puedes moverte un poco lado a lado. No importa si tu estado no es en el aire. Tratas de hacer lo mismo en la forma que se puede por mientras. Y de aquí, otra vez. Pierna derecha se va hacia atrás. Y rodilla en el piso. Ahora vamos a hacer cuatro círculos con las dos manos a la vez. Vamos. Al inhalar, arriba. Al exhalar, abajo, atrás. Inclinas un poco. Al inhalar, levantas. Al exhalar, atrás. Dos más. Dos más. Muy bien. Y ahora tratas de entrelazar los dedos detrás de la espalda. Si eso es imposible, toma un cinturón. Ayuda con el cinturón. Y abrimos el pecho. Hombros atrás. Homóplatos se juntan. Pecho se eleva. Respiras. Y relajas. Manos en el piso o sobre los bloques. Tiras caderas hacia atrás. Extiendes la pierna de adelante. Y inclinas hacia abajo, relajando zona del lumbar. Hasta donde puedes. O manos en los bloques. O llegas a tocar el piso. O manos sobre tu pierna. Da lo mismo. Lo importante es que tus caderas estén aliñadas. Y tú te inclinas hasta donde puedes llegar. La contrapostura después de backbells. Súper importante. Y desde aquí siempre empiezas a ir hacia atrás. Y siéntate. Saga tu pierna derecha que teníamos doblada. La izquierda ya quedó extendida. Y ahora manos dos entrelazadas. Sobre la rodilla derecha. Extiendas hacia arriba. Tratas de poner la espalda bien, bien recta. Hombros abajo. Con coronilla crecemos. Permaneces así. Al inhalar brazos hacia el cielo. Y al exhalar con la izquierda estás abrazando tu rodilla derecha. Y brazo derecho se va hacia atrás. Hombros abajo. Espalda recta. No vas hacia atrás. Si no te tratas de crecer aquí. La torsión suave. Pie izquierdo también está activo. Y miramos hacia atrás. La torsión. Y al exhalar un poco quizás puedes girarte más. Solo si tu cuerpo te da al inhalar te extiendes la columna. Y al exhalar te giras quizás un poquito más hacia atrás. Con muchísimo cuidado sin pasar el límite. Y despacio volvemos al centro. Otra vez manos arriba al inhalar. Creces. Liberas la pierna derecha. Y al exhalar hacia adelante. Recordamos que tú puedes utilizar el cinturón como lo hicimos en videos anteriores. Ya lo sabes. Y siempre el movimiento es adelante. Siempre tú estás extendiéndote adelante. La meta es llegar con abdomen sobre los muslos. No con la cabeza sobre las rodillas. Podemos glúteos tirar hacia atrás un poco. Eso nos va a ayudar a hacer espalda más recta. Y tú te quedas en el lugar donde es mejor se siente por ahora. Respiramos. A inhalar arriba. Cruzamos las piernas de esta manera. Y nos ponemos primero en posición cuatro. Y luego boca abajo. Total. A acostar. Ahora vamos a meter. Ahora vamos a con las manos tirar el piso hacia nosotros poniendo las costillas más adelante posible. Ubicamos así. Es como extender zona de ombligo. Y que últimas costillas de más abajo se ubican en el piso correctamente. levantamos las dos piernas y manos hacia atrás los brazos así vamos a sostener si puedes entrelazar dedos entre sí de las manos aún mejor si no puedes, mantén la versión anterior respiramos hasta 5 acá 5 4 3 hombros alejamos de las orejas 2 y 1 relajas que bien se siente perfecto manos bajo de los hombros otra vez deslizamos hacia atrás relajas aquí la espalda pero boca abajo y aquí tú puedes estar así nomás hasta donde puedes lograr y descansar si es necesario o quizás si quieres intentar algo un poco más intenso al inhalar eleva la pierna derecha doble la rodilla y abre las caderas hacia afuera elevando la rodilla hacia el cielo mantenemos 3 3 2 1 despacito te devuelvas y al inhalar pierna izquierda arriba al exhalar abres las caderas doblas la pierna rodea el cielo mantén 3 3 2 y 1 volvemos en posición inicial pero boca abajo y caminamos hacia los pies despacio lentamente para volver al principio de mat respiras relajas un ratito así al inhalar arriba abres pecho al exhalar manitos en los costados por última vez vamos a hacer 3 veces hacia atrás back bend vamos adelante 1 2 2 y 3 sentamos otra vez en malasana relajamos la espalda columna acá se pone como una rueda maridonda puedes moverte lado a lado siente aprende a sentir el cuerpo que músculo que vértebra como se siente super bien manos en el piso pierna izquierda se va atrás rodilla izquierda en el piso y preparamos 4 veces hacer los círculos con las dos manos hacia atrás vamos y nada exhalo por atrás sigue tu respiración una última vez y si puedes entrelaza los dedos detrás de la espalda si no puedes simplemente sigue abriendo el pecho respiramos un rato y relajas y ahora otra vez despacio empezamos a ir un poco hacia atrás extiende la pierna derecha dedos mirando hacia el cielo y inclinas adelante otra vez vuelve a poner la posición más cómoda para ti quizás dos manos sobre la pierna o tú pones tus manos sobre los bloques que están a los lados alinea las caderas y respiremos un poco acá mandando el aire en la pierna en nuestra espalda muy bien y ahora tú te levantas y vas como sentando hacia atrás sacas la pierna izquierda y la ponemos dobladita al lado así es acomódate glúteos afuera las dos palmas con dedos entrelazados sobre la rodilla izquierda y tú te extiendes pones la espalda recta respiras super bien inhalar brazos arriba al exhalar con el brazo derecho ahora abraza la rodilla izquierda y tu palma izquierda se va hacia atrás en forma de copa o palma por completo toca el piso tratamos de crecer no encorvarnos más y pie derecho también está activo no está pierna floja miras hacia atrás respiramos al exhalar siempre un poco más quizás puedes ir hacia atrás pero solo ese cuerpo te lo da muy bien al inhalar manitos arriba nos estamos creciendo extendiendo los dos costados extiendo pierna izquierda y al exhalar otra vez pascha matanasana vamos hacia adelante glúteos se puede meter hacia atrás para que justo vos esquiones están en contacto con el mat y respiramos aquí un ratito disfrutas relajas y recuerda que hay que tener paciencia solo así se logran los resultados que hay que Al inhalar, levantas, doblamos las piernas, pasamos hacia adelante, posición 4 y de ahí Otra vez acostamos boca abajo Cuando llegamos, ahora tratas de doblar las piernas y ve si puedes alcanzar a tocar tus tobillos Si eso es imposible, vas a mantener simplemente manos acercándose a los pies hasta que lo logras un día Si lo tocas, bien, al inhalar vamos a tratar de subir un poco las piernas y así tirando el cuerpo hacia arriba Al exhalar vamos a bajar, lo hacemos 5 veces Vamos, o tocas tobillos o no y empiezo A inhalar arriba, al exhalar abajo Uno Dos Tres Cuatro Última vez Y cinco Muy bien Liberamos las piernas Manos bajo de los hombros Otra vez deslizo hacia atrás Y aquí nos quedamos, el Shashankasa Relajas un poco la espalda después de movimientos anteriores Vethanurasana Ahora, perro boca abajo Levantas Enderesar aquí la espalda Perfecto Perfecto Y caminamos hacia los pies Cuando terminamos de caminar Doblas otra vez las piernas y vamos a sentar y luego acostar Maravilloso Ahora, pies ponemos paralelos entre sí Al inhalar, elevo las caderas, vértebra por vértebra Al exhalar, bajo Ok, cinco veces así Vamos Al inhalar, levanto Al exhalar, bajo Al inhalar, subo No permites que rodillas se te abran Todo está paralelo entre sí Al exhalar, bajo Tres más Última vez Levantas Levantas Mantenemos Y ahora si puedes, brazos hacia atrás Extiende brazitos Y sigues tirando con tus piernas las caderas hacia el cielo Más elevas Glúyos fuertes Tres más Y vértebra por vértebra abajo Lento Suave Muy bien Pierna derecha Extendida Pierna izquierda Doblada Rodilla Hacia ti Bien cerca Respiras acá Muy bien Y ahora Empezamos la pierna izquierda Pasar hacia el lado derecho Cruzando el cuerpo Despacio Sintiendo la torsión Lo importante acá Es mantener La espalda Pegada Al piso Si que uno quiere Levantar homóplato Para que rodilla Llega bien al piso Pero trata de resistir Esa tentación Mantén la espalda Pegadita Al piso Y solo Así Sigues bajando La rodilla Puedes mirar Al lado contrario Y así Cuando se siente De verdad La torsión Respiramos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lento Lento Te devuelvas Y Extiendes la pierna izquierda Ahora Doblas la derecha Al pecho Muy bien Y empezamos Despacio Pasar la rodilla Derecha Hacia la izquierda Cruzando Y otra vez Asegúrate No despegar Por completo La espalda Sino Mantener Homóplato Sobre el piso Y ir doblando La rodilla Hasta donde Llega Respiramos Cinco Cuatro Tres Tres Uno Vuelvas Al centro Ahora Las dos rodillas Al pecho Espalda Redondida Y hacemos Algunos Movimentos Te levantas Y vas Hacia atrás Levantas Y atrás Así Haciendo Masaje En toda La columna Después De todos Los ejercicios Que hicimos Hoy Eso Debe Sentirse Ahora Bastante Rico Y agradable Vamos Un par de veces Más Muy bien Y llegamos A la espalda Ahora Te extiendes Las dos Piernas Los dos Brazos Y es tiempo Para Relajación Ahora Con la mente Trata De recorrer Todo el cuerpo Recorre Los pies Lo puedes Incluso Ahora Sacudir Sacudir Y relajarlos Mueve Un poco Los brazos Socude Tensa Haz Puño Fuerte Y relajas Dejas Caer Ahora Mueve La cabeza Haz Muecas Tensa Un poco Musculatura Y Relajas Ahora Vamos a revisar La espalda Separa Un poco Los homóplatos Acomoda Zona De lumbar Relaja Los dos Glúteos Total Y Relajas Todo Y ahora Tomamos Unos Minutos Para Relajación Profunda Paso A paso Relajando Cada Músculo Asegúrate Relajar El rostro Entre Cejas Relajas Mejillas La nariz Relajas Relajas Los hombros Pecho Abdominalis Relajas Relajas La espalda Piernas Brazos Relajas La mente Relajas Emociones Dejas Ir Preocupaciones La butterfly La berry Posible La Quiet Del Amber La La Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video